Gastón Gaudio es la envidia de todos los jugadores de tenis argentinos, profesionales o amateurs, exceptuando a Vilas, simplemente porque ganó Roland Garros. Con eso es suficiente para quedar en la historia. Sin embargo, a veces da la sensación de que el mismo Gaudio no quiso ser Gaudio, un jugador exquisito pero autodestructivo. Todavía recuerdo una de las primeras veces que jugamos juntos. Me gritaba, ¿cómo puede ser tan malo este flaco? Eso me llenó de autoestima. Bienvenido al set de Chela, Gastón Gaudio, el de la honestidad brutal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En el set de Chela. Hoy tengo el placer de entrevistar a un amigo y el dueño de un revés espectacular que además brilló en París, el señor Gastón Gaudio. Gato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Estás muy contento, ¿no?, de estar acá sentado conmigo. Sí, estoy contento de estar con vos. Siempre estoy contento de estar con vos. No sé si adelante toda esta producción, pero... Arranquemos con la anécdota. Cuando éramos chicos, empezando a meternos en el profesionalismo, jugamos en contra en un satélite y vos gritabas, porque ya siempre tuviste esa personalidad, que yo era muy malo. Contalo, por favor. No, que cuando éramos chicos eras bastante malo, Juan. Eso no lo podemos negar. ¿Después mejoré? Sí, después fuiste un genio, pero... En Córdoba... Aparte yo no te conocía, empezabas a jugar profesional y nos tocó en contra en un satélite en Córdoba. Y eras una ladilla, eras insoportable jugando, jugabas todo para arriba, me volvías loco. Todos globos, todos globos. Y me volvías loco. Yo no podía entender cómo podías estar jugando. Y decía, no pude creer que te empiezas tan malo y me estés ganando. Pero por suerte te gané después de 5-6-3. ¿Te acordás el resultado? En Córdoba, en Carlos Paz, no me acuerdo. Y... No, después cambiaste un montón. No sé quién fue el mago que pudo lograr que cambies el juego. Que le pegué un poquito más fuerte y más bajo, ¿no? Me pegué un poco más fuerte. Y eras todo para arriba al principio. Y a mí no lo podía creer. Me volvías loco de jugar con algún juego. Después estuvo bastante bien. Te fue bastante bien. Bueno, ahora sí. Arranquemos por tu historia. ¿A qué edad empezaste a jugar? ¿Dónde? Y empecé cuando tenía, no sé, 5-6 años. Empecé por mi hermano, que era el que jugaba al tenis. Mi hermano es más grande de 6 años que yo. Y generalmente lo seguía él porque, imagínate, el más chiquito siempre voy atrás de él. Y él entrenaba después del colegio a las 4 de la tarde. Mi mamá nos pasaba a buscar por el colegio. Marisa. Marisa nos pasaba a buscar a las 4 de la tarde por el colegio. Y de ahí nos llevaba... Ah, lo llevaba a mi hermano y yo iba atrás. ¿En qué club jugaban? Jugábamos en el lawn tenis de Temperley. Y él le entrenaba ahí, mi hermano. Y después él siguió jugando profesionalmente, digamos. ¿Sigó a jugar? No, fue a Francia, jugó por plata. Nunca jugó por... ¿Por los puntos? Sí, por los puntos. Pero se retiró a los 19, 18, ya se daba cuenta que no iba a llegar. Y después yo seguí. Qué bien que hizo, ¿no? Lo bien que hizo. Quedó por lo menos un poco más sano que nosotros, mentalmente. Y después yo seguí y me vine al Vilas. A los 16 caí en el Vilas. Con Gaby Mena. Pero cuando empezaste, ¿quién fue tu primer profesor? ¿Te acordás? Sí, Luis Aguilera. Bute, le decían. Luis Aguilera. ¿Fue el creador de SRS? Fue el creador de SRS. Fue el creador porque... O sea, me llevaba para todos lados. Estaba todo el día con él. Y me llevaba a jugar los torneos. Mi mamá y mi papá. Mi papá trabajaba todo el día ni se enteraba que estaba jugando al tenis. Y mi mamá iba atrás mío con él. Como no manejaba, manejaba a mi entrenador. Y me llevaba a todos los torneos él. Para todos lados. Y después, cuando ya empecé a ser un poco más grande, a los 15, 16, me fui de... No entrené más con él y me vine para acá. ¿Y ahí ya arrancaste a viajar? ¿Jugar torneos juniors por Sudamérica? ¿Algo o todavía no? No jugué mucho juniors porque... No, no, no. O sea, para jugar juniors tenía que faltar al colegio. Mi mamá no me dejaba faltar. Tenía que irme de gira, por ejemplo, a Europa o jugar la Cosate y todo eso. Y mi mamá no quería. Entonces no jugué mucho juniors, pero jugaba a los torneos nacionales de acá y... Y estábamos Puerta, Zabaleta y yo. Y fuimos al Mundial con... Un equipazo, ¿verdad? Un Mundial de... ¿Ganaron? No, un desastre. Éramos... Éramos tres indios. O sea, lo que éramos, ¿verdad? Una locura. Tomándonos el vuelo para irnos a Japón, que era el Mundial, se jugaba en Japón. Ya el delegado, que era Alejo Russell, ya nos quería mandar de vuelta. Nos quería echar. No habíamos llegado ni a Japón todavía. Habíamos hecho un quilombo en el avión que... Con App y... No, y Morgestown. Y Morgestown también. No, Morgestown. Zabaleta no vino ese viaje. Bueno, en el avión ya nos querían mandar de vuelta. Llegamos allá. Y... Jugando en el Mundial, durante el partido, yo jugaba doble con Puerta. Y en la mitad del partido, terminaba el primer set, Alejo, que era el que sentaba en la silla del capitán, nos dijo, chau, yo me voy a dormir la siesta. En mitad del partido. ¿La siesta? Porque nos tentábamos de la risa. O sea, no podíamos jugar de las pocas, digamos. Estábamos totalmente locos. Y perdimos en, no sé, en cuarto, supuestamente. Pero teníamos equipo para ganar. Igual todos los que estaban con nosotros en profesionales, estaban jugando ahí. Y siendo juniors, que todavía no ganás un peso y tenés muchos gastos de entrenador, de algunos viajes, ¿cómo te bancó tu familia? ¿Tuviste sponsor? No, sí, siempre mi familia, mi papá. Y después, hasta los 16 que viajaba, tenía entrenador y ibas a jugar el Orange y viajabas para jugar algunos torneos, mi papá. Después mi papá se enfermó. ¿Qué tuvo? ¿Un infarto? Tuvo un infarto. Tuvo dos infartos. Y uno estuvo bastante mal. Y estuvo mucho tiempo internado. Y bueno, después a partir de ahí es como que todo se vino abajo. Y ya después ahí se complicó bastante. Pero yo ya tenía 16 años. Mi abuelo me ayudó mucho. Y después empecé a jugar interclubes en Alemania por plata para poder viajar. Porque ya costaba bastante dinero para poder jugar profesional. Y ahí empecé a entrenar con... Bueno, Gumi me dio una mano grande también para empezar a jugar profesional y conseguir interclubes en Alemania que te pagaban bastante bien. ¿Por él conseguiste los interclubes? Claro, por él fue que me consiguió unos interclubes y gané mi primer plata para viajar. Y me acuerdo que tuve tres meses en Alemania jugando interclubes sin irme de un pueblito así. Que era un horror. Un horror. Todavía estoy... Me quedaba en la casa de una familia que el club te daba. Y estaba en el último piso de la casa. ¿Podrías hacerlo de nuevo eso? Nunca lo volvería a hacer en mi vida. Pero en ese momento tenía 16 años y querés jugar al tenis y hacés cualquier cosa por jugar. Y estaba arriba de la casa. Y me acuerdo que me llamaban mi familia. Yo estaba en el último piso y ni siquiera me invitaban a comer con la familia. ¿Entendés? Comía. Me iba a agarrar. Me daban una bicicleta. Me tenían en el sótano. No, me daban una bicicleta y que me vaya a comer donde podía. Y me agarraba la bicicleta y iba a comer durante tres meses al mismo lugar a un italiano que me daba una pizza con una coca cola. Siempre lo mismo. Durante tres meses. Y a donde me llamaba, mi familia me llamaba a la casa esa que estaba quedándome. Y había como un calendario y yo iba tachando los días. ¿Entendés cuánto me quedaba? ¿En la cárcel? En la cárcel. Un horror. Bueno, de ahí cobré 17.000 euros. Sí. No, en ese momento eran Marcos. En Alemania. Y eso fue lo primero que cobré. Lo sacé para viajar. Y con eso empecé a viajar. Todos dicen que estás jugando realmente muy bien, que estás volviendo otra vez al que había sido. En el 96, a fin del 96, bueno, te hemos visto ganar torneos top serve y demás. Sí, jugué muy bien ese año. Lo que pasa es que el año pasado jugué demasiado mal. Me fue, estuve tres meses en Europa jugando mal, tipo muy mal. Y ahora parece que estoy empezando a jugar mejor. ¿Cómo va a ser el partido frente a esa baleta? ¿Te enfrentaste alguna vez? Sí, creo que jugué una vez y perdí. Y durísimo. Ahorita yo lo conozco de que jugamos todos los nacionales juntos, hace que éramos chiquititos. Somos muy amigos y siempre fue duro. Así que va a ser durísimo y también. La nota fue el triunfo de Gastón Gaudio sobre Etlis. Por 6-7, 4-7 en el tiebreak, 6-3 y 6-4. Así que tenemos a un Gaudio que viene afinado, conociéndolo mucho a Zabaleta y por supuesto que le quiere ganar. ¿Cómo fue compartir juniors jugosos del mismo año que Zabaleta y Puerta que eran cracks? No, pero en cierta forma jugar con ellos estaba bueno porque era como que... Es también lo que provocó la legión, ¿entendés? Que uno veías al costado y con los que empezaste y naciste que... Yo jugaba todas las finales. Bueno, en verdad todas las finales eran Puerta y Zabaleta cuando éramos chiquitos. Y después a medida que fuimos creciendo fue un poco más parejo, pero... Estaba bueno porque ellos nos motivaban a los que estábamos al lado como para poder seguir jugando a un nivel y también hacerte creer que podías llegar a lo que estaban logrando ellos, que eran uno o dos del mundo en junior, llegaban a la final de Ranga Ross, ganaban todos los torneos. Y Zabaleta a mí me ayudó un montón en ese sentido y me ayudó también porque era bastante amigo. Zabaleta empezó a venir a mi casa cuando jugaba a Interclubes, cuando tenía 12 años, se quedaba en mi casa. Entonces nos hicimos bastante amigos. Con Zabaleta pasamos los mejores momentos de nuestra vida cuando teníamos 11, 12 años que se quedaba en mi casa. Imagínate, venía de Tandil, Zabaleta. Ahora que se hace el amoroso. Y lo sacábamos acá y imagínate, se volvía loco. Aparte era un... Estaba mal de la cabeza, Mariano. ¿Peor que ahora? Peor que ahora. Fumaba, a los 10 años fumaba conmigo. ¿Viste? Cigarrillo. Nuestro primer cigarrillo lo fumó conmigo. En mi casa. Y después empezamos a... Bueno, él después se fue a Italia con el entrenador que tenía y no lo vi por bastante tiempo. Se fue como dos años a vivir a Italia. Y cuando volvió, yo estaba, ¿viste? Yo era medio vago, no era muy... Muy profesional. Sí, muy profesional. Él era extremadamente profesional. Y un día me agarró y me dijo, ¿vos te pensás que sos vivo porque no te tomás el tenis en serio? O sea, el vivo es el que vive del tenis, no el que vos seas, el que no entrena. Tenía 16 años, Zabaleta, y me dijo eso. Muy maduro ya. Sí, sí, sí. Muy... Y ahí me hizo cambiar un poco la cabeza. Me ayudó, en ese sentido me ayudó. Y ahí me lo empecé a tomar un poco más profesional. Pero hasta el momento no... O sea, yo jugaba al rugby, jugaba al fútbol, jugaba todo en el colegio. O sea, el tenis... Era algo más. Era como después del colegio, a las 4, iba a jugar al tenis. Y a los 16, cuando mi papá se enfermó y ya tenía que tomar una decisión si me lo tomaba en serio o no. Y pasaba a ver un par de cosas, ¿viste? Como lo de mi papá y ya tenía que ver qué iba a hacer de mi vida. Ahí dije, bueno... Todo el mundo decía que tenía facilidad para jugar, pero yo, ¿viste? Estaba más en la pavada que en el tenis. Y ahí me puse a trabajar en el tenis y ahí empecé a jugar seriamente y a tomármelo como un profesional. Y el paso a profesionales, que a algunos jugadores les cuesta mucho, ¿a vos te costó también? Y al principio es difícil. Es difícil porque depende también si tenés, ¿viste? De la parte económica no es fácil. Entonces tenías que pasarte mucho tiempo jugando interclubes. Yo jugaba interclubes para poder viajar durante el año. Empecé a entrenar con De La Peña en ese momento, que me ayudó un montón. De La Peña me hizo ver realmente cosas muy buenas. Porque estuvo en el momento justo. Sí, estuvo en el momento justo y era cuando lo necesitaba. Después, para otras cosas no sirve para nada De La Peña. Pero en ese momento... No, la verdad. En ese momento a mí me ayudó un montón. Me lo hizo tomar como un trabajo y más a esa edad, que estás en el pleno cambio, que estás decidiendo a ver qué tenés que hacer de tu vida, me ayudó mucho. Y fue fundamental porque uno siempre está con esa duda y con ese miedo de decir vos podés o no podés, voy a meterme entre los cien o no me voy a meter entre los cien. Y él, en ese sentido, me dio una confianza como para decir... O sea, te hacía sentir que todos los demás eran unos chotos. No es que vos sos el mejor del mundo, vos sos esto... Te da mucha confianza. Claro, vos te la empezás a creer y a mí me ayudó. Me costó bastante menos que lo que pensaba. ¿En qué momento llega tu primer título ya como profesional, que fue el condebodo? ¿En qué momento de tu carrera? Sí. Previo a eso, era como que tenía que pasar la etapa, viste, de decir, bueno, viste, hay una barrera en el tenis que es meterte dentro de los cien y esa era como la primer marca que decís, bueno, ahora puedo empezar a decir que juega el tenis. Claro, que empezás a entrar a los mejores torneos y ganar plata. Claro, viste, es como que decís que, bueno, estás dentro de los cien sos tenista, si estás afuera de los cien estás luchándola un poco. Y ahí gané, cuando, que gané en Santa Cruz, Niza y dos Challengers grandes y jugué la primer quali de Roland Garros en el 99, creo, ¿no? En el 98 y juego la quali de Roland Garros y llevo la tercera ronda y pierdo con Correcha. Ahí empecé a darme cuenta que podía llegar a jugar bien. Cuando llego a la tercera ronda de Roland Garros, la primera vez que la juego. Después pasaron un par de años y hice semifinal de Monte Carlos al otro año y ya estaba de 40 a 30. Bueno, por ahí ya estabas jugando el primer nivel. Pero por eso, pero no ganaba torneos, ¿entendés? O sea, estaba jugando bien, estaba en un ranking bastante bueno, qué sé yo, estaba 30, 40, pero no ganaba torneos. Y el año que llego a Barcelona, antes de Barcelona jugué en Monte Carlo y perdí en la quali con Sa. Que ya era, ya, viste, yo dije, bueno, ya está, es un fracaso esto. Y llego a Barcelona y le digo a Benito, que trabajaba en ATP. Cargado de la prensa del ATP. Claro, que era el encargado de la prensa, que ahora trabaja con Nadal. Le digo, sí, está todo bien, estoy jugando bien, qué sé yo, pero necesito empezar a ganar torneos, porque si no es como que... Falta algo. Falta algo, falta ganar un torneo. Justo antes de que empieces de Barcelona. Y ese año gané Barcelona, en el 2002. Y ahí fue con Martín, con Jaite, ¿no? Sí, ahí empezaba solo, estaba sin entrenador y medio como que le pedí a Jaite si me podía acompañar. Y fue espectacular. Martín me pareció bárbaro porque nos llevábamos muy bien, éramos muy amigos y yo necesitaba pasarla bien cuando estaba de viaje. Yo extrañaba mucho, no me gustaba viajar tanto y quería quedarme en mi casa. No sé, extrañaba, no sé si mi novia en ese momento, ni me acuerdo ya, pero... Toda la que tuviste. Sí, toda la que tuve. Y Martín me ayudó un montón. Nos divertíamos tanto que la pasábamos bien fuera de la cancha, entonces era como que se hacía mucho más ameno viajar. Y con Martín gané Barcelona, que supuestamente yo estaba sin entrenador y le pedí esa semana que me acompañe. Y como no fue tan bien de ganar a... Tornó que él también había ganado, ¿no? Él también había ganado y él tenía un departamento en Barcelona, entonces decíamos a comer, a mí me gusta comer, a mí me gusta comer, pero comer bien. Entonces íbamos con él todos los días a comer un lugar donde él había vivido. Entonces me llevaba a todos los lugares que se comía espectacular. Entonces la pasamos tan bien que dijimos, bueno, sigamos un poco más. Y yo después de Barcelona me iba a volver porque no tenía nada, no entraba en ningún torneo después, o no me acuerdo qué pasó y me dieron huelga para Mallorca, que era la semana siguiente y ahí gané. Gané de vuelta y ya con Martín empezamos a ganar y qué sé yo. Y bueno, nos quedamos juntos. Que supuestamente él me iba a acompañar por dos semanas y terminamos hasta fin de año casi viajando. Y le fue tan bien, arrancaban dos torneos, dos títulos. Dos torneos, dos títulos. La primera vez que llega, llegó el lunes que empezaba el torneo encima. O sea, ni siquiera pudimos entrenar nada, pero... Fue más anímico, ¿no? Sí, fue como que hubo química, ¿entendés? Hablemos de la Davis. ¿Qué diferencia tiene para un jugador jugar la Davis con el circuito, no? A mí siempre me gustó jugar la Davis. A mí la verdad que era una sensación que el tenista no está acostumbrado. Jugar por equipos para el tenista es algo muy extraño. No es algo que te pasa durante el año. Y jugar representando un país es diferente. Nosotros no estamos acostumbrados. Siempre jugás por uno. Siempre si perdés o tirás el partido y no te importa, se perjudica a uno. Bueno, la sensación de jugar la Davis a mí me gustaba. Me gustaba porque aparte teníamos, en la época que yo jugaba, teníamos un equipo que... Se llevaba bien. Que se llevaba bien. Obvio. Y era divertido, ¿entendés? Era como... Era un equipo. Era un equipo. Y de estar en la B pasamos a casi llegar a semifinal. Después llegamos a otra final. O sea, se lograron cosas muy buenas. Y después, a medida que se fue pasando los años, yo no era tan político como vos. Yo no me podía llevar bien con todo el mundo porque no soporto la... No está en mi forma de ser. No lo puedo tolerar. Entonces ahí ya empezaron a caer gente que por ahí no nos llevábamos tan bien. Y ya el equipo era diferente. Empezaron los egos. Se sentía lo mismo, ¿no? Pero mientras yo jugué a la Copa Davis la pasé espectacular. Y es una de las competencias que más me divierte de todas. Hubo una serie, creo que es contra Karlovic y Lubic y con Croacia, que vos tenías que definir el quinto punto y llegó Maradona. ¿Te acordás de ese momento? Sí, acá en el Buenos Aires. Sí, espectacular. O sea, no eran... Maradona después empezó a venir a los... Después, a medida que fueron pasando los años, seguía viniendo los... Hizo más normal verlo. Claro, en ese momento Maradona no se lo veía por ningún lado. No era tan normal que venga a ver un partido de tenis. Y yo tenía que definir con Karlovic el último punto acá. Y llegó Maradona, la cancha se vino abajo, Diego alentándote. Sí, son... O sea, los momentos más espectaculares generalmente los pasas son la Davis o... Bueno, también Roland Garros, no sé. Pero la Davis son situaciones... ¿Cuál fue el peor momento que viviste en la Davis? Y el peor fue en Málaga, cuando fuimos a jugar a España en semifinal. Semifinales. Que yo ya sabía que estaba... O sea, yo no estaba jugando ni bien. No iba a estar ni en el equipo. No me sentía... No me sentía ni con confianza para poder jugar, ¿viste? Pero bueno, terminamos yendo yo, Zavala, Caleri y Arnold. Y en el equipo te habían llamado a Daniel Bandián y estaba lesionado. Después Coria también se bajó al último minuto. Y tuvimos que jugar. Y jugamos contra el 1 del mundo y contra el 6 del mundo. No es que perdimos contra cualquiera. Y así todo... La pasé mal. Primero porque jugué pésimo. Desastre. Y segundo porque me hicieron mierda. Me mataron en el diario. Pero aparte vos venías con un récord increíble. ¿No habías perdido todavía? No había perdido nunca en la Davis. Nunca había perdido. Pasaste de ser ídolo a villano. Claro. En un segundo. Sí. En un minuto a otro la asociación, el presidente de asociación en ese momento también me esbardeo. Fue horrible porque, ¿viste? Ahí te das cuenta como que te das cuenta de todo, ¿viste? Cuando te das cuenta que ni sos tan genio ni sos tan choto. Es todo lo mismo. Cuando ganás sos un genio, cuando ganás sos un boludo. Entonces, en ese sentido creo que me ayudó mucho. O sea, eso fue en septiembre del 2003 y a menos de un año en el 2004, ¿entendés? Era pasar a ser el... Maradona. Claro, entonces era como, por un lado, te hacía ruido toda la mentira de que te hacían creer que eras un genio cuando hace seis meses eras el más estúpido de todos, ¿no? Claro. ¿Y el mejor momento de la Davis? Sí, el mejor momento fue ese. Acá, cuando Karlo Oitch o... No, mismo cuando perdimos en Rusia un semifinal contra Kafelnikov. Zafink era indoor carpeta de visitante, ¿viste? Era todo una locura. O sea, no era normal, ¿no? La Argentina no llegaba a semifinal como llega ahora, ¿viste? Que llega acá, llegaba todos los años. Era todo muy... Y estuvimos a nada de ganar. Tuve match point con Kafelnikov. Tuve match point 5-2, sí, pero... No había ojo de halcón en ese momento, era una pelota muy dudosa. Sí, había match point en Rusia contra Kafelnikov, que si ganaba el punto nos poníamos 2-0, ¿viste? Ya estábamos ahí, después Narbandián ganó un doble con Arnold, espectacular. Eran momentos... Eran buenos... Lo que pasa es que en ese momento todo era bueno, ¿no? Todo era bueno, porque... Claro, lo que pasa es que a los periodistas... Ahora llegás a la final y no la ganás y ya están criticándote como si fuese un horror no haber ganado la Copa Davis y no es tan fácil ganar la Copa Davis, o sea, no es una... Y en ese momento llegás a la final, después de estar en la B, ¿viste? Todo era espectacular, todos te elogiaban, todos eras un genio. Ese momento era divertido. Cuando jugábamos, cuando vos estabas en el equipo también era divertido. Nos divertíamos, la pasábamos bien. Al margen decían, ganábamos, perdíamos, no importa. Entonces era un equipo que se... Sí, es como decís vos, era un equipo. Nos cagábamos de risa. Hoy come uno mirando para un lado, otro para el otro. Es un horror, boludo. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de Roland Garros 2004. Pero antes, porque yo lo viví con vos, quiero que cuentes. La semana anterior estábamos jugando en Düsseldorf, la Copa Mundial por Equipos. Y salió el cuadro. Y vos no venías muy bien. Habían cambiado las pelotas en esa gira. Estabas cuarenta y pico del mundo, no eras ni preclasificado en Roland Garros. Y ves el cuadro y lees que te toca primera ronda con cañas. Contame ese momento. Claro, nosotros estábamos jugando en Düsseldorf contra Australia. Y yo salgo de jugar con Hewitt, le gano a Hewitt. Perdimos por Zabaleta, ¿no? Digámoslo. Sí, obvio. Siempre perdimos por Zabaleta. En todo lo que pasa en la vida perdimos por Zabaleta. Llego al vestuario, le gano a Hewitt. Llego al vestuario y Franco me dice, bueno, una buena y una mala. Una es que jugaste muy bien, que ganaste, y la mala es que te toca con cañas en Roland Garros. Pero yo en ese año me sentía, o sea, no venía ganando un partido, pero cada vez que se jugaba con las pelotas que se jugaban en Roland Garros, jugaba bien. ¿Entendés? Te gustaba jugar con esas pelotas. Con esas pelotas, pero con las que habían puesto en la TP, jugaban pésimo, no podían ganar un partido. Entonces, yo lo único que pretendía para Roland Garros era poder jugar al tenis, al tenis, ¿entendés? Contra el rival que sea, pero no que haya algo extra, ¿entendés? Que no sea un controte argentino, ¿viste? Que ya jugás diferente, no es normal. Entonces, cañas en ese momento era durísimo. Yo odiaba jugar con cañas, odiaba porque era... Sabías que tenías que correr cinco horas. Era una batalla campal, boludo. Cada partido con cañas era la muerte. Entonces, y aparte encima, ¿viste? Con cañas ni siquiera éramos tan amigos. O sea, no éramos amigos. Era un partido especial. Había una rivalidad que no quería pasarla menos ese año sabiendo que... Yo me sentía jugando bien y tenía que jugar al tenis, ¿entendés? Si me tocaba jugar contra otro y jugábamos al tenis y gané el mejor, me parece perfecto. Que ahora que haya un aditivo, ¿viste? Extra. Derby, jugar contra otro argentino, no tenía ganas. Bueno, cuestión que cuando me dijo que jugás con cañas me puse a llorar, boludo. Porque no podía creer que me estoy pasando justo el año que realmente sentía que podía jugar bien en Roland Garros. Bueno, y así fue. Después fuimos a Roland Garros y el primer partido fue una batalla campal. Terminó en dos días. En dos días. Yo me acuerdo que el segundo... Suspendieron por luz, ¿no? Suspendieron por luz. Quinto set. Quinto set. Y el otro día yo fui a la cancha y no había lugar. Sí, sí, sí. Estaba todo lleno. Contame, la noche anterior a jugar un quinto set, ¿cómo lo manejaste? Sí, es durísimo. Porque era primera ronda. Primera ronda para empezar el torneo. O sea, estás afuera de todo. O sea, estás tan cerca de estar afuera. Y después mirá lo que vino después, ¿entendés? Es como que es... Todo depende de nada. Y yo iba dos sets a uno abajo con cañas y ganó el cuarto ya con lo último de luz. Y a mí me convenía seguir jugando porque, ¿viste? Ya había encontrado el ritmo. Y prefería jugar el quinto ahí, pero bueno, no sé. Se pasó para el otro día. Ya irse a dormir después de jugar cuatro sets y ni siquiera estar relajado porque todavía no te relajas hasta que no termine el partido. Es un horror, boludo. Es jugar dos días seguidos sin descansar. Pero... Todo el tiempo con el partido, la jugada, la cabeza. Todo el tiempo pensando en el partido, ¿viste? Y me acuerdo que antes de empezar el partido, me entraba en calor y dejarte, ¿viste? Que entras en calor, te vas al vestuario, te cambiás, ¿verdad? No, yo preferí entrar en calor y con ni bien terminar de entrar en calor ya entrar el partido, ¿entendés? O sea, atrás de la... directamente. Para no ni siquiera... Sobre la hora. Claro, ya empezaba el partido como si estuviese en un quinto set. Y creo que eso fue lo mejor que hice porque empecé 3-0 arriba en dos minutos, jugando espectacular. Como que le saqué un poco de ventaja ahí. Ahí es difícil después, ¿viste? De estar esperando todo el día, durmiendo toda la noche, esperando el quinto set. Sí, arrancar. Y arrancar 3-0 abajo en dos minutos. Claro, del lado de él, 3-0 abajo es... Como que ahí lo quebré un poco. Y después gané, no me acuerdo cómo fue el quinto, pero gané bastante bien, gané fácil, creo que fue 6-1, 6-2, no me acuerdo. Vamos a ir partido por partido. Segunda ronda, Novak. ¿No tuviste día de descanso? No. Porque al jugar en dos días... Claro, jugué el set y después al otro día ya jugaba con Novak, que también Novak era, me parecía... Nunca me hicieron correr tanto en mi vida como ese jugador. O sea, todas las veces que jugaba contra Novak, me volví, me hacía correr como nadie. Y ahí también estuve a punto de tirar el partido ya, dos sets a uno, pierdo el cuarto, 7-5, digo no. No hay manera. Y tres iguales en el quinto, digo bueno, este es el momento que tengo que dejar la vida, ¿entendés? O sea, si no gano este game, es el final. Y por suerte, no sé cómo, Novak erró dos pilotas fáciles, me pongo 4-3, quiebro 5-3, o sea, en ese 6-3 terminé destruido físicamente. O sea, no podía, te juro por Dios que no podía más. No pude ni casi festejar, me senté en la silla así, me quedé como 10 minutos adentro de la cancha agotado. Pero muerto. Ya estamos en tercera ronda, viene Enquist. Sí, Enquist fue el mejor set del torneo para mí, el primero. ¿El primer set? El primer set con Enquist fue... ¿Cómo lo ganaste? Gané 6-0, pero al margen del resultado, ¿entendés? Me sentía como que era imposible que Enquist me gane. No había manera. O sea, y yo hace dos años había perdido 6-1, 6-2, 6-1 en Roman Garros, en la misma cancha contra Enquist. Y ahí jugué el mejor set del torneo, que gané 6-0, después gané el segundo y pierde el tercero 7-5, o 7-5, 6-4. Y ahí ya me empecé a volver loco cuando perdí el tercero. Porque dije, no, la ansiedad de... Otra vez la misma historia, no. Y gané 6-4 en el cuarto. Que... Jugando bastante bien igual. Ahí ya me daba cuenta que estaba jugando realmente muy bien. ¿Ahí sentías que podías llegar a la final de Rolanda Ross? ¿A esa altura del torneo? Me daba cuenta que mejor que eso no iba a jugar. O sea, era imposible que juegue mejor de lo que estaba jugando. Y si perdí era porque el otro me iba a jugar mejor que yo. ¿Entendés? O sea, no... No sé si me veía jugando la final de Rolanda Ross, pero sí veía que para el que me gane, yo iba a tener que jugar muy bien. Y ya en octavos de final, te tocó Igor Andreev. A mí me ayudó. Ese partido no fue para nada fácil, porque gané en 3 sets, pero... ¿Viste? Cuando ya tenía la responsabilidad, yo sentía como que tenía que ganarle a Andreev. Ahí era favorito. Ya, como que era favorito. Entonces, ¿viste? Dicía, no puedo perder esta oportunidad. Segunda semana, ya es octavo de final, para pasar a cuarto de final no es joda, ¿entendés? Entonces, ya tenía como un peso que decía, este partido hay que ganarlo como sea. Y no jugué. Fue el partido que casi peor jugué. Y gané en 3 y... Aparte me ayudó mucho porque le ganó a Ferrero él. Ah, te abrió un poquito el cuadro. Claro, me abrió mucho el cuadro. Entonces, en ese sentido, yo decía, tengo que aprovechar esta oportunidad. Y no fue tan fácil. Gané en 3, el marcador te hizo otra cosa, pero mentalmente me costó mucho más de lo que... de los otros partidos. Y en cuartos, otra vez Hewitt, ¿no? Que había jugado un partido durísimo, la semana anterior, ahí en Düsseldorf. Sí, con Hewitt había sido un partido durísimo, pero también iba a set arriba, 5-2 arriba. Y después perdí el segundo set y gané el tercero de milagro. Pero yo sabía que como venía jugando Hewitt, a mí no me... Era imposible que... O sea, sentía que no había manera que Hewitt me pueda ganar. Más de 5 sets, porque... no me hacía absolutamente nada Hewitt. Nada, nada. No tenía ningún golpe que me gane. O sea, podía estar 4 horas yo... Me sentía que podía estar 7 horas por punto si quería jugando. Me acuerdo que una vez me dijiste, no puedo creer cómo fue dos años número uno jugando tan despacio. Vos sentías que él jugaba despacito. Yo no entendía cómo un tipo podía ser número uno del mundo jugando de esa velocidad y sin hacer nada, porque no te hacía nada. O sea, lo único que hacía... No la erraba, pero si vos estabas tranquilo y no la errabas tampoco, a la larga te la dejaba siempre para ganarla. Bueno, eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Por ahí a otro nada que ver. También me costaba jugar contra Hewitt. Eso habla de tu calidad también, ¿no? Contra otro era imposible ganarle a Hewitt. Sí, por ahí a otro le costaba mucho la forma que jugaba. Yo sabía que con Hewitt no podía... Si jugaba más o menos bien, no podía perder. Y fue... También jugué... Estaba con mucha confianza, ¿no? Y gané fácil 6-3, 6-2. 3 sets fácil. Semifinal con David Nalbandian. ¿Cómo fue enfrentar en una distancia tan importante a otro argentino, ¿no? Ya ahí con todo el acoso de la prensa. Sí, ya ahí ya era otro capítulo aparte, porque ya estar en semifinal de Rubén Garros y yo con David, generalmente durante toda mi carrera me llevé bastante bien y terminé siendo bastante amigo de él, pero justamente ese año me había peleado con David en Barcelona. Me acuerdo. desde Barcelona hasta Roland Garros no nos hablábamos ni nos saludábamos. Barcelona fue 5 semanas antes, más o menos. Claro, fue un mes y medio antes. Ni nos saludábamos nada por un problema que ya... También por la Copa Davis, un problema que yo no tenía nada que ver y David pensaba que yo había sido el problema. bueno, entonces casi como que nos agarramos a piños en el vestuario de Barcelona y ya era una situación particular en donde jugar contra David en esa situación, ¿viste? En esa situación de que bronca, pelea, era horrible. Pero ahí, ¿quién sentías que era el favorito en ese partido? Yo sentía que si te decían antes de empezar el torneo vas a jugar la semifinal de Roland Garros contra David en Pueblo de Ladrillo. O sea, yo feliz. Había mil jugadores mucho más duros en Pueblo de Ladrillo que David. Entonces, a mí estaba conforme y contento con lo que me estaba pasando. Jugar la semifinal contra David en Roland Garros en Pueblo de Ladrillo, yo firmo en donde. Entonces, estaba, estaba, sabía que era durísimo, pero me gustaba el desafío. Antes de empezar con la novela que fue la final, ¿cómo manejaste la relación con tus amigos, con tu familia durante Roland Garros? Porque ibas avanzando y nunca habías llegado a una distancia tan importante en un torneo de una slam. Estabas muy concentrado, hablabas, no hablabas. Sí, hablaba con mi novia en ese momento, hablaba con mi familia, hablaba con todos. Lo normal, no fuimos a, a medida que iban pasando las rondas, viste, iba creciendo la expectativa y todos, obviamente, querían estar. Si ya hasta la final vamos, si ya hasta la final vamos, y yo nunca le dije que sí ni que no. le ganó a David, ya, todo se convierte en una locura tremenda porque, imagínate, jugar la final de Roland Garros, las 25 personas que estaban acá, o sea, mi familia, mi novia, mis amigos, todos, todos, desesperados, ya sacando, ya todos con el boleto comprado y el único que directamente vino, Martín, que fue uno de mis mejores amigos, que cayó para verlas en el final de Roland Garros sin avisar ni nada, no le avisó a nadie, fue desde el aeropuerto, se tomó el avión y se vino. Los otros 20 que venían para la final, que eran mi familia, mi novia, mis hermanos, todos, fueron a sacar el pasaje y cuando mi novia me dijo, mirá que mañana llegan todos, llegamos todos. y yo ahí llamé al de la agencia de viajes que me hacía los pasajes a mí y le dije, cancelá todo, no viaja nadie, ninguno. porque querías seguir con la misma tranquilidad, mismo orden. viste que es hacerte cargo de 20 personas, conseguir las entradas, conseguir la transportación para ir al hotel, al club, para ubicar, viste, cuando no salís. te tenés que ocupar. Te tenés que ocupar y lo único que te importa es jugar la final y no te interesa más nada, no querés ni que, no querés hacerte cargo de nadie, ya demasiada responsabilidad tenés en jugar. Imagínate de hacerte cargo de ir a comer y que si no le saludás a uno o si no vas a comer con alguien medio como que se ofenden, viste, no. Igual se ofendieron todos, ¿entendés? Porque dije, ¿qué te pensás? ¿Que vas a llegar al final a arrancar Ross muchas veces? Claro. Bueno, cuestión, no vino nadie y fue, mi mamá no me lo va a perdonar nunca, pero, pero bueno, me dijiste que por eso ganaste, ¿no? Obvio. Contame, que nunca tuve la suerte de vivirlo, quiero saber cómo es la previa en el vestuario, porque es un vestuario gigante que los primeros días está lleno de jugadores, el último día que no queda nadie, son dos. Sí, eso es lo más raro de todos. Lo más raro es cuando estás yendo para el estadio y te pones a ver la cantidad de personas y gente que trabaja para ese torneo, ¿entendés? O sea, es todo un, no sé, miles y miles de personas desde Volvo y transportación, el que organiza los eventos de la noche, el que te da los hoteles, o sea, la mina que te da los batch, las entradas, la gente que labura fuera de seguridad, o sea, miles de personas laburando para dos personas, ¿entendés? para uno contra otro, era Coria, Gaudium, ¿entendés? Eso era lo más loco de todo, ¿entendés? Es decir, todo lo que gira alrededor de París, porque París, ese día, o sea, se trata de Roland Garros, no hay otra cosa, se para el país, es como la final del mundial, pero de tenis. De tenis. Y llegar al vestuario y toda la gente que está ahí está solamente porque estás vos, es para vos. Y estás, y está, en una punta está Coria y en otra punta estás vos. Eso es una, es, no es normal, o sea, yo a mí no me pasaba de ir a los torneos y estar en el vestuario solo, no estás en el vestuario, están todos los jugadores, están... Sí, hasta te sentís un poco solo, ¿no? Sí, es como medio raro, es medio raro, es angustiante entrar en calor en la misma cancha con la que vas a jugar, ¿viste? En la central y no hay más nada, no hay más nadie. Hablemos del partido, ¿todo esto que me estás diciendo te afectó en el comienzo que estabas jugando mal? No, yo ya me daba cuenta que algo raro estaba pasando antes de entrar a la cancha. Dos horas antes de entrar a la cancha yo siempre me ponía nervioso como cualquier jugador de tenis, pero ya era una sensación desagradable. Sí, ya no estaba bueno, o sea, en verdad jugamos para sentir eso, porque es lo que te provoca que estás vivo, ¿viste? Lo que hoy extrañás, ¿no? Claro, lo que hoy extrañás o cuando tiran la bola en la ruleta, ¿viste? Que estás esperando así, estás todo nervioso, pero ahí no eran unos nervios así que los podías manejar. Ya estaba dos horas antes del partido y me di cuenta que no no lo podía manejar y estaba demasiado nervioso y estaba, siempre digo lo mismo, estaba McEnroe en el vestuario y yo le dije, le pregunté, explícame una cosa, vos la primera vez que jugaste a final de un Grand Slam realmente sentías que estabas, que no podías más de los nervios, que la estabas pasando realmente mal y me dio un, me dijo, no, olvidate, es un partido de tenis, ¿viste? Me quiso como... Tranquilizar. Sí, tranquilizar un poco, me dijo, nervios sufren los chicos que iban a Vietnam con 19 años, ¿no? Esto que vas a sentir vos jugar con 20 mil personas mirando... Se fue a un extremo, ¿no? Sí, claro, nada que ver, nada que ver una cosa con otra, pero bueno, en cierta forma no me tranquilizó, pero a la larga como que entendí que era un partido de tenis, durante el partido me di cuenta que dije, o sea, mismo estando dos, cero, cuatro, tres, o cuatro iguales, tres iguales, ya me di cuenta que dije... A los ojos pierdo. Claro, y por ahí nunca más voy a estar en esta situación, en donde estar en una final de Orrán Garros con... De hecho, nunca más estuve, pero con toda esta gente para vos, disfrutando este momento, no podés dejarlo pasar y no vivir, ni siquiera disfrutarlo diez minutos. ¿Te sentías favorito ante el partido? No, no me sentía para nada favorito, pero sí sabía que lo mismo que te había comentado con Cañas, ¿entendés? Que la sensación de que había algo extra que iba a emparejar el partido. Entonces yo con Coria me daba cuenta que en este caso era a favor mío, ¿entendés? Yo decía, esto, la rivalidad y el odio que nos tenemos van a emparejar el partido, es como un clásico en el fútbol, ¿entendés? No importa quién está mejor o peor. En el tenis es mucho más obvio, ¿entendés? Que gana, siempre gana el que juega mejor, pero en este caso, viste, yo sabía que a él le iba a costar ganarme a mí. A él no iba a ser lo mismo jugar contra David. Y los dos primeros sets fueron bastante fácil, que vos no te podías soltar, no estabas jugando bien. Yo los primeros dos sets estaba pasando realmente, yo por dentro decía, voy a ser el finalista de Rovanga Ross, o sea, va a ser el papelón más grande de la final de Rovanga Ross, o sea, yo voy a ser el record man de perder más rápido en una final de Rovanga Ross. Y lo peor de todo es que yo estaba jugando mal, pero estaba jugando muy bien, ¿entendés? O sea, no me daba una posibilidad, porque generalmente, viste, qué sé yo, vas 3-0, 4-0 y te dan una chance como para que pierdas 6-2 y ya empezás a jugar un poco más. Él no me dio nunca una chance y siempre que lo tenía para ganar me tiraba un tiro fantástico, boludo, que lo sacaba de la galera. Entonces era muy difícil y no me daba nunca una posibilidad. Igual, yo perdí los dos primeros sets muy fácil, pero el segundo set, el final del segundo set, ya sintiendo el juego o peloteando con él me daba cuenta que ya era otra cosa, ¿entendés? Ya perdí el segundo set, pero ya estaba ahí. Ya era jugado el partido. Ya estaba jugando. Al principio no, al principio me estaba dando un baile que no podía conmigo. Yo le pregunté a Guillermo si él se acalambra porque estabas vos enfrente, por esta rivalidad que tenían y porque eras argentino que siempre hay algo extra y él me dijo que no, que él creía que con cualquiera le hubiera pasado porque él lo tenía en su cabeza no acalambrarse en la final. ¿Vos qué pensás sobre eso? Para mí, primero que para mí no se acalambró, segundo, que todo lo que le pasó obvio que es por mí también. Es como te digo, había otro partido aparte, era otra cosa, esa era una rivalidad que ya venía de Hamburgo, nos habíamos peleado, o sea, nunca nos quisimos nada, ¿entendés? Ya había pasado algo con un calambre en Hamburgo también. La misma situación y lo mismo, todo igual, que se había acalambrado y en el tercer set de Hamburgo me gané 6-0 dándome un baile como nunca. Entonces, yo me acalambré y jugué al tenis igual que todos y yo sé lo que es acalambrarse, acalambrarse no podés jugar, no podés mover, no podés hacer más nada. No, has abandonado un montón de partidos. Perdí en Roland Garros contra Arbati, perdí acalambrado sin poder jugar, perdí con Lapenti en Australia, 5-0 también acalambrado. O sea, si te acalambrás, te acalambrás y para mí es muy difícil poder jugar un quinto set como lo jugó. Y cuando vos lo veías a él que estaba acalambrado, o ringeando, también es difícil jugar en ese momento. Sí, lo que pasa que para mí era tal grande la obsesión de ganar Roland Garros que no me importaba nada, ¿entendés? No me importaba. Yo decía, no puedo ser tan idiota de meterme en ese juego otra vez como había pasado en Hamburgo. O sea, no me interesaba. O sea, era lo mismo si estaba él o no estaba él. Estaba como los caballos, yo estaba como, yo estaba obsesionado con ganar como sea, ¿entendés? Acalambrado, si se quiere una gama, o sea, no me importaba nada, ¿entendés? Yo quería ganar. Y si se retiraba mejor, ¿entendés? No me importaba. Y no iba a entrar, y aparte, como no me la creí nunca, yo sabía que el quinto set iba a ser una guerra. Estaba preparado para lo que venía, ¿entendés? Y así todo, estuve a nada de perder. Dos match points, ¿no? Estuvo él. Dos match points. Y dos match points, y yo diciendo, era muy loco, porque yo generalmente nunca me caracterizaba por tener la cabeza fuerte en donde decía luchar y luchar y luchar. Pero yo estaba match point abajo y yo decía, no le va a ser fácil ganar, no lo va a ganar fácil, no lo va a ganar fácil. Y bueno, la una se le fue así, la otra la tiró, la otra no, la otra la tiró afuera y ni cerca, pero me daba cuenta de que a él le iba a costar mucho ganarlo. ¿Y cuando tuviste tu oportunidad? No, y antes de que saque 15-40 match points para mí, se te pasan mil quinientas cosas por la cabeza y después, este, por dentro dije, bueno, primero que empezás a pensar en todo lo que viviste durante toda tu vida cuando sos chico y decir, ganar Langa Rose es el sueño de tu vida y estás ahí. ¿Te acordaste de esta gente que no te daba de comer? Todo, te acordás de todo, te acordás de tu familia, te acordás de todo, pero estás a nada de ganar Langa Rose y tenés que jugar el punto todavía. Y yo cuando me pongo muy, 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 muy nervioso, cuando estoy realmente muy nervioso, se me nubla un poco la vista, no veo bien. Entonces yo decía, no puede ser. No veo. Él estaba por sacar y yo como que decía, pará, pará, tranquilízate un poco. Y lo único que pensaba es, no voy a ser el típico jugador de Langa Rose que pierde porque no jugarse el anden, por cagarse y no ir a buscar el partido. Yo dije, yo cuando tengo la oportunidad me la juego, porque después me voy a arrepentir toda la vida si no me la jugué. Entonces, generalmente yo le devolví a él por el medio, porque si le devolvía algún gol de los costados me sacaba siempre. Le daba más ángulo. Le daba mucho ángulo a la bola, entonces me hacía correr mucho. Entonces le digo, bueno, voy a devolver por el medio y la que viene me va a venir más o menos por el medio. Y yo le tiré perfecto, salí por el medio por el lado del drive en medio de por el revés que era donde quería jugársela y me tiró una que no me la tiró en todo el partido, me tiró fuerte paralelo de derecha que era la que menos tenía. Nunca le salía, siempre la erraba. Entonces ya ahí ya me desconcertó y medio que la meto así como puedo y empiezo el punto a correr y digo, bueno, ni bien la tengo de revés durante el punto, ni bien la me queda de revés. Más o menos fácil me la juego y que sea lo que sea. Bueno, y me quedó una más o menos en el revés y me la jugué cruzada y ya gané. Y ahí raqueta a la triunfo. Raqueta, lujuria total. O sea, ahí después de todo fue una locura. Ahí fue una locura. ¿Cómo festejaron esa noche? Vos estabas roto igual. Yo, terminó el partido, bueno, pasa todo lo que hay que hacer que son, te cansa diez veces más que el partido porque tenés que estar siete horas haciendo no estás acá, no estás allá, no estás allá. Bueno, te llevan para todo a todos los lugares que termine el día. Querés llegar al hotel. Llegué al hotel a las, no sé, como once de la noche, doce de la noche, no me acuerdo. Y el día, el momento que llego al hotel, viste, después de estar veinte días en el hotel, la gente del hotel es como que vive el torneo con vos. ¿Entendés? Se sentían parte del torneo. Y llegué al hotel y todo el hotel, a las doce de la noche, toda la gente que trabaja en el hotel, todos en el lobby, vestidos de, vestidos como el traje del hotel, y me habían hecho como una recepción en el lobby del hotel con uno que tocaba el piano. Y todo el hotel cantando We Are The Champion con el pibe que tocaba el piano y todos con champagne, comida, todos festejando y gritando, cantando la canción. Yo dije, no puede ser que esta gente que ni siquiera me conoce. Que esto sea por mí. Sí, sí, sí. Yo no entendía y ahí me empezó a llorar. Ahí entendí que había ganado. Ahí me di cuenta que había hecho algo, había pasado algo de verdad. Toda la gente gritando el hotel como si fuese parte de mi familia. Eso en París. Pero quiero saber la vuelta a Argentina. Cuando llegaste a tu país, ya en el avión. No, era muy loco cuando subís al avión y me siento en el avión y en las pantallitas del avión pasaban las noticias del mundo. Estás vos. Y en las noticias todo pasaba en la final de París. Yo estaba dentro del avión y la gente del avión empezó a aplaudirte como cuando terminó la final y yo estaba dentro. Pasaban cosas muy raras. Llegar a Buenos Aires y estar en el aeropuerto y que la gente te vaya a buscar al aeropuerto, carísimo. ¿Hiciste conferencia de prensa cuando llegaste? Sí. No, llegué a Buenos Aires y fuimos a un hotel a hacer una conferencia. Y después, este, después hicimos una, festejamos acá en tequila con una fiesta con todos mis amigos que vos viniste. Que fue espectacular, no, moro. Ahí nos embarro, ahí festejamos de verdad. mentalmente, haber ganado Roland Garros, ¿qué te cambió? Porque al año siguiente, bueno, primero entraste al Master ese año que fue algo nuevo también. Sí, yo gané Roland Garros y después, sí, ¿viste? Es todo como muy... ¿Te resultó fácil volver a jugar un torneo 2.50 después de haber ganado el torneo más importante del mundo? Sí, estás con el envidón, ¿viste? Estás con esa sensación de decir, bueno, no fue casualidad, ¿entendés? Esto, yo soy, no es que gané... Soy bueno, Sí, soy bueno, ¿entendés? Entonces, pero ya estás en otro lugar, ¿entendés? Yo fui a jugar los tres torneos después de Roland Garros y perdí las tres finales, Kitzbühel, Stuttgart y... Vostad. Y Stad. Y Stad. Pero, ¿viste? Ya perdí las tres finales con la sensación de que, ¿viste? Ya todos pretendemos que ganes, entonces es otra la situación, no vas a jugar y decir, si sos el favorito en todo el tiempo, perdí con Massou en Kitzbühel, después perdí con Nadal y perdí con Correcha que eran duros, pero, ¿viste? Ya la sensación es diferente, tenés que ir a jugar los torneos a ganarlos y ya todos están esperando otra cosa y después llegar al máster y decir, yo no sé si soy parte de todo este grupo, ¿entendés? Tipo, jugar con Agassi, jugar con Federer, los ocho mejores, era como medio raro al principio y después del otro año en el 2005, que ganaste cinco torneos, que gané cinco torneos, pero ya ahí sí era un desafío como diciendo, pará, no es casualidad, ¿entendés? O sea, yo estoy bueno, le quiero mostrar a la gente. Tenías la presión de mantenerte. Sí, mantenerte y estar ahí otra vez, o sea, era como todo un desafío, decir, yo voy a terminar otra vez entre los diez y voy a jugar el máster de vuelta. y bueno, fue largo el año y fue muy duro en el 2005 porque no paré ni un minuto. Primero porque, viste, cuando más ganás, como están todas las sensaciones son nuevas y estar otra vez ahí entre los diez del mundo y que te llamen de los torneos y te paguen una fortuna de plata para ir a jugar, no estás acostumbrado, ¿entendés? Y es muy difícil decir que no. Claro, querés jugar todas las semanas y no estás preparado mentalmente para jugar tantas semanas. Entonces, medio como que ahí me equivoqué. Fui a jugar a Doha sin ni siquiera descansar porque había jugado el máster solamente porque te tientan con la garantía. Y fue lo que esperaste toda tu vida y una vez que lo tenés, viste, pero por ahí si lo manejabas un poco mejor y decías a veces que no, por ahí hubiese durado mucho más en ese nivel o podrías haber jugado más años a ese ritmo, pero si no, lo que hice fue, viste, sí, 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 jugaba, 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 jugaba y después llegó un momento que la cabeza no podía más, no querías jugar más al tenis, estaba totalmente destruido. Viéndolo, o sea, analizando tu carrera de afuera, parece como que al principio mentalmente eras un poco débil, después en un momento muy fuerte que fueron estos años y después otra vez como que vos sentís que fue así. Sí, sí, seguro fue así, después de estar tan, yo estuve, hubo tres años o dos años y medio que estuve solamente pensando en eso y dándolo todo para jugar bien al tenis, o sea, todo, lo único que me importaba, pero... Lo pudiste mantener un tiempo. Sí, después no, por ahí si lo hubiese manejado un poco mejor y no hubiese sido, viste, por ahí no sé si fue la ambición o por ahí ya estar en esa situación de estar jugándolo con los mejores y los mejores torneos y que te pagan tanta plata por ir y esto, lo otro, si lo hubiese manejado un poco mejor por ahí hubiese durado un poco más, pero no, yo en mi cabeza no podía más. ¿Te costó el retiro? Me costó el retiro porque o sea, el 2008 dije, bueno, no juego más y vi los mejores seis meses de mi vida y después al mes siete entré en una depresión que no te la puedo ni contar, no me podía levantar de la cama, me aburría todo lo que hacía, hice todo lo que no había podido hacer durante 15 años de mi vida, lo hice todo en seis meses y después al mes siete decís, ¿qué hago ahora? ¿qué haciendo? ¿dónde es qué hago? Volví a jugar, imposible, volver a jugar después de dejar, ¿viste? Tampoco no tenía ni ganas, no era lo, o sea, la angustia que tenía me hizo volver a jugar pero en verdad tampoco era lo que quería, no quería volver a jugar, ¿entendés? Era solamente pensar que me iba a sanar la angustia que me provocaba haber dejado. Bueno, Gato, llegamos al final, ¿cómo la pasaste? A curar, estoy para seguir, ¿eh? Otra horita, seguimos. Otra horita más. Yo también, disfruté mucho, espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que yo y nos vemos en el próximo set de chela. Chau. Chau. Chau.